¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Volvemos a la fecha de ayer, la importante fecha de ayer, ayer 6 de noviembre, en conmemoración de la Marcha Verde. Su Majestad, el Rey Mohamed VI, dirigió un discurso a la nación, un discurso en el que el soberano dejó patente el afianzamiento de Marruecos de una realidad tangible en la cuestión de nuestra integridad territorial. Nedal Bouhmalat tiene las niñas maestras. Su Majestad, el Rey Mohamed VI, afirmó que Marruecos ha conseguido en el marco de la defensa de su integridad territorial afianzar una realidad tangible y una verdad irreversible sobre la base del derecho, la legalidad, el compromiso y la responsabilidad. Se trata especialmente del apego de nuestros hijos en el Sahara a su marroquinidad y su aferramiento a los valores sagrados de la nación, en el marco de los lazos del juramento de pleitesía establecidos a lo largo de la historia. Entre los habitantes del Sahara y los soberanos de Marruecos, subrayó el soberano en su discurso a la nación con motivo del 49º aniversario de la gloriosa Marcha Verde. De su Majestad, el Rey recordó los sacrificios realizados por la generación de la Marcha Verde, agregando que estos sacrificios nos incitan a adoptar una mayor movilización y vigilancia con miras a afianzar los logros alcanzados sobre la vía de la consolidación de la marroquinidad del Sahara, así como a continuar el renaciente desarrollo económico que conocen las provincias del sur. Por otra parte, Su Majestad, el Rey Mohamed VI, anunció un nuevo cambio en el ámbito de la gestión de los asuntos de la comunidad marroquí en el extranjero para reforzar la vinculación de este sector de la población con su patria. Con este objetivo, agregó el soberano, se han dado orientaciones al gobierno para estructurar este marco institucional sobre la base de dos instituciones principales. La primera es el Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero, que debe desempeñar plenamente su papel como marco de reflexión y proposición. La segunda institución, añadió Su Majestad el Rey, es la Fundación Mohamedia para los marroquíes residentes en el extranjero, que una vez creada será el brazo ejecutivo de las políticas públicas en este dominio. Además, precisó que esta fundación está llamada a aportar con la participación de los sectores ministeriales concernidos y los diferentes actores un fuerte impulso al asesoramiento lingüístico, cultural y religioso de los miembros de las diferentes generaciones de esta comunidad. El soberano resaltó de modo particular el espíritu patriótico que distingue a los marroquíes residentes en el extranjero y su compromiso con la defensa de los valores sagrados de la nación, con su participación en el desarrollo de la misma, afirmando que la etapa que atraviesa la cuestión de nuestra unidad territorial requiere el mantenimiento de esfuerzos concertados de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! También queremos resaltar que en este discurso su majestad rey trató el tema de los residentes marroquíes en el extranjero y les dio suma importancia a la labor desempeñada por esta diáspora. Con nosotros, precisamente desde Málaga, está Nordin Moetzi, el exgestor de proyectos de cooperación institucional y económica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un honor y un placer participar de nuevo en el teledial en español. El placer es nuestro. Ayer su majestad el rey en su discurso puso el acento en la necesidad de gestionar mejor los asuntos de la comunidad marroquí afincada en el extranjero. ¿Cómo la habéis recibido la noticia? Pues, como siempre, los discursos de su majestad el rey Mohamed VI, que Dios le guarde, son clarividentes. Son discursos, verdades lecciones sobre el papel relevante que debe de jugar y que ha jugado siempre en el reino de Marruecos en el tablero mundial. Pero el discurso de ayer ha sido un discurso muy especial para la comunidad marroquí afincada en el extranjero. Ha sido un discurso muy reconfortante para el conjunto de marroquíes, que somos más de cinco millones de marroquíes residentes fuera del país, en los cinco continentes. Más que nunca nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta gran nación que es Marruecos. Ayer su majestad el rey en su discurso estableció un nuevo marco estratégico y operativo para acrecentar la participación de las comunidades marroquíes expatriadas en el desarrollo de nuestro país de origen, tanto a nivel económico como social y político. Y la verdad es que nos sentimos, como he insistido antes, orgullosos de pertenecer a esta gran nación. Señor Moachi, un asunto. También el soberano ayer, con la creación de la Fundación Mohamedía para los marroquíes residentes en el extranjero, quiso acercarles a ustedes un nuevo impulso al asesoramiento lingüístico, cultural, nuestro marroquí, sobre todo religioso. Sí, la verdad es que la restructuración del Consejo de la Comunidad Marroquí residente del extranjero y la creación de esta nueva estructura proactiva y dinámica que es la Fundación Mohamedía, pues nos permitirá movilizar al conjunto de la comunidad que supera, como he dicho antes, los cinco millones de marroquíes. Hoy hay mucho talento marroquí repartido por los cinco continentes y es hora de que seamos parte integrante de todas esas políticas avanzadas e impulsadas por su majestad el rey. Desde siempre hemos mostrado nuestro compromiso indefectible con nuestra nación. Hemos participado activamente en el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y sociales entre nuestra nación de origen, el reino de Marruecos y los países donde residimos y así seguiremos fieles a ese compromiso adquirido por nuestros abuelos, padres y de generación en generación. Yo creo que esta Fundación participará principalmente en movilizar a las nuevas generaciones, a la segunda o tercera generación para que sigan también manteniendo esos lazos especiales tanto con su monarquía como con su país de origen que es Marruecos. Yo creo que es una muy buena noticia y que va a dar un nuevo dinamismo a estas instituciones que principalmente van a responder a las necesidades y a las aspiraciones de la comunidad marroquí residente del extranjero. Pues que siga adelante y con mucho éxito esa acción. Gracias por haber estado con nosotros desde Málaga. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Era Nortín Moetzi, gestor de proyectos de cooperación institucional y económica que ha estado en directo con nosotros desde Málaga. Y ahora, precisamente, les vamos a emplazar al corazón de Leyún y allí está todo un equipo del ULA y sobre todo un equipo del Telediario para acompañarnos desde allí. Muy buenas tardes, Meriem, desde Leyún. Bueno, estamos intentando de nuevo tener esa conexión, como les veníamos diciendo, porque están ahí nuestros compañeros en Leyún. Buenas tardes, Meriem. No sé si me reciben desde Leyún para emplazarles allí. Buenas tardes. Parece que hace muchísima calor. Buenas tardes, Zubaira. Pero ahí están. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. 49 años desde una marcha popular pacífica casi cinco décadas después de la Marcha Verde. Estamos en el segundo día de la celebración de esta hipópea nacional. Y desde aquí, desde lo más alto de Leyún, nos acompaña hoy, en este segundo día de las celebraciones de la Marcha Verde en el Platón del ULA, señor Bouhira Abdeltev, sheikh de la tribu Ula de Buzbay, originario de la ciudad de Leyún. Señor Abdeltev, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido con nosotros. Gracias. Pues queremos hablar de un discurso muy importante, señor Bouhira, un discurso que va a marcar un antes y un después, sobre todo para nuestra comunidad fincada en extranjero, ¿no? Bueno, primero me llamo Bayre, no Bayre. Y segundo, la pregunta, el discurso de su majestad el rey, Mohamed VI, habló sobre otras cosas, al ámbito de los asuntos de la comunidad marroquina extranjera. Que la institución se ocupará de sus asuntos y de sus nuevas necesidades en el extranjero, en los países donde residen. Y la simplificación de los procedimientos jurídicos y administrativos que concierren a los hijos en el extranjero. Pues, si me permite usted seguir con nosotros y ahora unas impresiones recogidas anoche, justo después del discurso real pronunciado por su majestad el rey, Mohamed VI, con motivo de este 49º aniversario de la Marcha Verde. Vamos a verlo con el Arbín Giri, Hassan Silla y Mehdi Karakshu. Me parece que todas las palabras del rey son correctas. Nosotros, la gente del Sahara, todos los tribus del Sahara, somos marroquíes, saharauis, estamos perfectamente por la palabra de nuestro rey. Y decimos a nuestro rey, nosotros todos siempre estamos cerca de él, estamos en un hermano y decimos que somos saharauis, marroquíes. El discurso real está muy bien, ha anunciado unos puntos y unos cambios muy buenos en la autonomía nuestra y queremos esa autonomía. Y luego ha anunciado también para la gente extra del extranjero una comisión que les ayude. La autonomía, estamos dispuestos detrás del rey. La única solución para esto, esta cuestión es una autonomía. Por primera vez creo que se crea una institución oficial, realmente marroquíes, extranjeras, con la finalidad de que ayuden todo lo posible a la marroquíidad del Sahara, con la sensibilización, con los proyectos que incluso de ellos se les ofrece, no solamente en este aspecto, que también inviertan en el territorio marroquí, incluso, pues no sé, liberándoles de muchos aspectos en un 10% o un 20% para su propia inversión. Creo que ha estado muy bien el discurso, ha hablado de la legalidad, de que la única solución viable es una autonomía y que cada vez los reconocimientos en este sentido de la comunidad internacional o de muchos países se van incrementando día tras día. Pues, señor Abdelte, fue un discurso sumamente interesante, seguro, no solo por el compromiso con la integridad territorial, sino también porque ratifica esa voluntad real de llevar a cabo diversos proyectos en nuestro Sahara, ¿no? Sí, sí, bajo el reinado de su majestad, el rey Mohamed VI, hubo un cambio muy gigante en la cuestión económica, en la cuestión de... hasta incluso se llevó a convertirse el sur de Marruecos en un foco económico gigantesco que invita a las inversiones extranjeras y nacionales. Incluso en estas últimas décadas ya estamos recibiendo extranjeros que quieren invertir en esto. Y eso es un paso muy importante, gracias a la sabiduría de nuestra majestad el rey y a su lucha por su pueblo y por su gente en el sur del Sahara. Pues usted va a quedar con nosotros y para ver juntos ahora mismo unas imágenes que destacan esos años de edificación, esos años de construcción en el Sahara marroquí en general y sobre todo también en la Iyún, imágenes que reflejan un cambio radical de una región que avanza si respiro. Vamos a verlo con de nuevo Hassan Silla. Hoy es un día muy importante para celebrar la ocasión del aniversario 49 de la Marcha Verde en el puerto de la Iyún, celebrar el proyecto de amplificación de la capacidad del puerto de pesca aquí con un montón de 210 millones de dirhams. Este proyecto es un proyecto para desarrollar toda la actividad de pesca en la Iyún y hacer también el desarrollo de la región, del trabajo y de todas las actividades económicas de la región. Es un proyecto muy importante. Marruecos tiene una diplomacia que es oficial, dirigida por su majestad Mohamed VI, que Dios le ayude mucho, y nosotros trabajamos en la diplomacia paralela. Yo siempre apoyé esto, ¿entiendes?, para que Marruecos... No hace falta demostrarlo. Marruecos está bien posicionado y es la base y referencia de la seguridad internacional. Las grandes potencias no te ven, te ven como puedes asegurar el tránsito de barcos, de aviones, alimentación. Marruecos, comparado con Algeria, es un distinto abismal. Yo soy hijo de la Iyún, nací aquí. Había pocas luces, poca agua, pocas escuelas, poca medicina, pocas hospitales. Y con esto te demuestra. Antes de ayer vinieron unos amigos canarios a las palmas conmigo. Y hijos de la Iyún nacieron aquí. Y españoles nacieron aquí. ¡La Iyún! ¡Ostras! Y le di una vuelta desde aquí hasta Talfaé y se han ido súper contentos. Y entre las instituciones mediáticas que han acompañado este proceso de desarrollo político, económico, social y cultural en la región de la Iyún, Saki al-Hamra y en todo el territorio del Sahara Marroquí, figura ese canal regional de radio y televisión de la Iyún, que sigue desempeñando un papel crucial en la conexión de la población local con el resto del mundo, disfrutando de diversos programas que reflejan, entre otros, el rico patrimonio del que goza el Sahara Marroquí. Y veinte años han pasado ya desde su creación en el 2004 en la Iyún. Lo celebró con todo lo alto, coincidiendo con el 49º aniversario de la Marcha Verde. Les dejamos apreciar estas imágenes recogidas por Hassan Sila. En realidad, este 49º aniversario de la Marcha Verde y sobre todo los 20 años de la creación de este gran canal de la televisión y que es único en estas regiones del sur y una buena experiencia. De todas formas, estamos viviendo hace muchos años esta experiencia de la televisión regional de la Iyún porque para nosotros aquí en las regiones del sur y como periodistas es algo inédito. Entonces, celebrando hoy, este aniversario hoy, yo creo que va a ser un aniversario que nos va a abrir muchas fronteras, sobre todo a nivel periodístico, sobre todo relacionado con nuestro primer tema nacional que es la integridad territorial del Sahara Marroquí. Que este aniversario nos va a abrir muchas más fronteras, muchos más lazos y espero que esta experiencia la viva también otros muchos países, sobre todo a nivel periodístico y a nivel de información. Señor Baira, ha seguido con nosotros todo un trabajo colosal que se está haciendo aquí en el Sahara Marroquí, pues una consagración a esos derechos económicos, políticos, sociales y de la población local siempre en el marco de la unidad nacional, ¿no? Sí, sí, claro, porque ahora en este momento está atravesando una cuestión de nuestra soberanía y requiere un esfuerzo de todos los marroquíes, extranjeros, en el interior, a pesar de que gracias a Nuestra Majestad el Rey, sus cuestiones diplomáticas en el extranjero, que ha habido muchos reconocimientos de países muy importantes sobre la cuestión del Sahara, sobre la soberanía saharaui de Marroco y se requiere un esfuerzo muy importante y muy grande en este momento a toda la población marroquí y sobre todo a los saharauis marroquíes en el sur, ¿entiendes? Porque este es un año, este es un día muy importante para nosotros, el 49 aniversario que nos fue, recuerdo nuestros antepasados, nuestra gente que ha luchado por esta tierra, por la soberanía marroquí en el Sahara y en este momento tenemos que estar juntos en la lucha tras el Rey, Nuestra Majestad el Rey, sobre esta cuestión que es muy importante. Señor Abdelteg Baira, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y conmemoración de este 49 aniversario de la Marcha Verde, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y antes de terminar, les invitamos, señoras y señores, a seguir con nosotros unas bonitas imágenes de una de las celebraciones de esta hipopeya nacional y es que anoche decenas de vehículos aéreos sobrevolaron la plaza del Mishwar, aquí en Leayun, durante algo más de cuatro horas ofreciendo al público presente una coreografía sincronizada de los drones que eliminaron la noche de Leayun con luces LED y que no dejaron indiferente a nadie. Vamos a verlo con nuestros compañeros que han acompañado esta noche. ¡Gracias! 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 Y en directo desde Leayun, con toda libertad y en lo más alto de esta bonita ciudad para decir al mundo entero que el saharais marroquí seguirá siendo marroquí. Muy buenas tardes y te doy pasos uveida para que continúes con el telediario desde Rabat. Muchas gracias, saludos a todo el equipo desplazado Leayun y ya pues hasta el año que viene que se cumplirá medio siglo del aniversario de la Marcha Verde. Más cosas, Marruecos ha sido elegido por amplia mayoría vicepresidente de Interpol para África durante las elecciones del Comité Ejecutivo de esta organización en reconocimiento a los esfuerzos realizados por Marruecos para preservar la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional, su papel destacado en el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Y volvemos aquí a Rabat. La Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mohamed V de Rabat celebró una mesa redonda en conmemoración a Armando, o sea, en homenaje, mejor dicho, a Armando Bukele, catán, empresario y líder religioso salvadoreño, quien también es precisamente el padre del actual presidente del Salvador, Najib Bukele. Entre los temas debatidos destacaron las iniciativas para reforzar lazos culturales y académicos entre Marruecos y El Salvador, Sufian Belzar y Mahdish Tebi y Abdelhneen Jme. Entre Marruecos y El Salvador, relaciones diplomáticas sólidas. Fruto de ello, la apertura de la primera embajada del Salvador en África en Rabat en el año 2022. La Universidad Marroquí en el marco de la diplomacia paralela contribuye a consolidar estas relaciones. Y en una mesa redonda dedicada a Armando Bukele, catán, padre del actual presidente del Salvador, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mohamed V de Rabat reunió a diplomáticos y académicos que exploraron los lazos históricos y culturales entre Marruecos y El Salvador. Esta conferencia, esta mesa redonda, mejor dicho, en donde estaré acompañado de personas eruditas que tuvieron además la ocasión de conocer al doctor Armando Bukele y donde descubriremos perfiles y aristas de este gran pensador, gran intelectual, un hombre de paz, un hombre que creía en las civilizaciones, en la cultura de unir los pueblos, en la cultura de las alianzas y de los encuentros, en donde en tiempos tan compulsos como hoy, en donde estamos de alguna forma viendo un panorama desolador, es una luz en el horizonte. El objetivo de este encuentro científico es analizar, estudiar y reflexionar sobre las multidimensionales relaciones entre el Reino de Marruecos y la República de El Salvador desde la perspectiva académica. Además, este encuentro ofrece un espacio de intercambio entre profesores e investigadores sobre las relaciones, sobre estos vínculos. Destacados ponentes analizaron diversos temas relacionados con las conexiones entre ambos países, como la influencia árabe en América Latina y otros temas de interés común. La participación política de los árabes en América Latina se divide en tres categorías. El primer grupo milita en los partidos de derecha, el segundo grupo en los partidos de izquierda y el tercer grupo se afilió a la política por vía militar, porque sabemos de las dictaduras militares que conoció América Latina a lo largo del siglo XX. La Universidad Mohamed Quinto reafirma su papel en la diplomacia cultural y académica, reforzando los lazos entre Marruecos y El Salvador, promoviendo una colaboración que trasciende fronteras y fortalece los vínculos entre ambas naciones. Y el broche final de este telediario lo pone el cine, porque Nador ya ha comenzado el Festival de Cine y Memoria de Nador y que está centrado este año esta edición en el medio ambiente, bajo el lema La Memoria del Cielo y de la Tierra, sin dejar de lado los homenajes a grandes figuras por su compromiso medioambiental y a otros quienes también se les rindió homenajes póstumos. La Memoria del Cielo y de la Tierra, este ha sido el lema de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine y Memoria Común de Nador, reconociendo así los esfuerzos de quienes defienden la justicia climática y la convivencia en un medio ambiente saludable. Muy feliz, muy contento por volver a Nador. Es el tercer año que tengo este festival en mi corazón. Gracias a los organizadores, gracias a su majestad, el rey Mohammed VI. Por supuesto, es importante en este momento resaltar el trabajo de la diplomacia. Ha sido realmente un coloquio muy interesante, muy diverso, con reflexiones de académicos, de políticos, de activistas culturales, en el marco de conmemoración de este Festival de Cine de la Memoria Compartida, en la que hemos, creo, todos coincidido en la importancia de seguir difundiendo la cultura y la identidad de nuestros pueblos, que la inteligencia artificial puede ser un aliado y un puente para la promoción de la cultura y de la paz. Una veintena de países participaron con una treintena de producciones cinematográficas compitiendo en las tres secciones al concurso de este certamen de cine que cada año despierta más interés, no solo por las películas que se pueden ver en Nador, sino también por los debates sobre temas de actualidad. Esta edición del festival es una edición muy especial, hablando del tema del festival que es la memoria del cielo y la tierra, hablando también del debate que vamos a hacer sobre toda la diplomacia paralela, sobre todo la memoria del cielo y la tierra, donde vamos a invitar muchos expertos a nivel de nuestro Marruecos, a nivel internacional y nacional. La verdad es un honor para mí presentarme películas en mi ciudad natal, porque es un sentimiento único, aunque vamos con otras películas en todo el mundo, pero cuando las compartes con la gente que no necesita leer los subtítulos, es algo único, sobre todo cuando la película desarrolla la misma ciudad. Este año el Festival Internacional de Cine y Memoria no solo ha querido dejar huella en el cine, sino también en el ámbito de la justicia climática. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español, mañana volvemos con más. Hasta mañana, buenas tardes. ¡Gracias!